Marzo de 1941. Mientras Alemania tiene asegurados los territorios de Europa Central y Occidental, Italia pretende hacer lo mismo en el mar Mediterráneo y toda Grecia. Por ahora en Matapán, uno de los cabos ubicados al sur de este país, las aguas asoman tranquilas y bastante alejadas del fragor de las batallas terrestres. Pero en la oscuridad, dos grandes fuerzas están a punto de enfrentarse. Este será el escenario de un nuevo choque naval entre británicos e italianos. En tan solo un día, solo uno de los bandos saldrá a flote, mientras que el otro sufrirá una de las derrotas más apabullantes de su historia y comenzará a replantearse su futuro en la guerra. ¿Quieres saber por qué Italia sufrió esta destrucción y qué significó para cada bando? Entonces, permanece con nosotros para ver un nuevo capítulo de Historia Militar. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. A fines de marzo de 1941, la Segunda Guerra Mundial era más que favorable para Alemania, pero Adolf Hitler tenía dos cuestiones que atender. Por un lado, aún debía hacerse con el control del mar Mediterráneo, clave para los convoyes de suministros propios y de los aliados. Por otro, Italia no demostraba la fortaleza suficiente para acompañar el esfuerzo de guerra, así que los alemanes tenían que remediar sus errores. Un ejemplo de los problemas italianos había sido su dificultosa invasión a Grecia. Asimismo, la situación en el norte de África era cada vez más complicada. Así que la Reya Marina, la Marina Militar del Reino de Italia, debía retomar la iniciativa en el Mediterráneo. Nacía la Operación Gaudo, con la que Italia quería demostrar que su poder naval era confiable y veloz. Si te preguntas por qué hablamos de Gaudo y no de la batalla del Cabo Matapán, no es que estés en el video equivocado. Veamos cómo estas dos acciones se conectaron y qué consecuencias tuvieron. El objetivo de esta operación era perseguir y aniquilar un convoy británico que se movilizaba al sur de la isla de Creta y que, como otros, tenía que abastecer a las tropas en territorio griego. La Luftwaffe avisó sobre este convoy. El 26 de marzo de 1941, y al mando del almirante Ángelo Iaquino, el acorazado Vittorio Véneto, seis cruceros pesados, dos cruceros ligeros, 17 destructores y cinco submarinos, salieron desde los puertos de Nápoles, Messina, Brindisi y Tarento. Este último era el sitio donde los británicos habían diezmado a la flota italiana en noviembre de 1940. Cerca de las 8 de la mañana del 28 de marzo, y tras divisar a los elementos enemigos al sur de la isla de Gabdos, los cruceros pesados Trieste, Trento y Bolzano abrieron fuego con proyectiles perforantes y explosivos. Pero los 23.000 metros que los separaban de sus objetivos y los problemas de dispersión de sus disparos impidieron asestar golpes significativos. Ahora bien, ¿qué sabía el Reino Unido de todo esto? Retrocedamos al 26 de marzo y viajemos a Inglaterra, porque ahí está una de las respuestas fundamentales. En Bletchley Park, el equipo comandado por el académico y criptógrafo Alfred Dilwin Knox había descifrado la máquina Enigma de la Red Llamarina y advirtió sobre la fuerza naval que se dirigía hacia el convoy. A este dato se suman otros tres. El primero era que a contramano de lo que la inteligencia alemana había comunicado, la flota británica no tenía un solo acorazado, sino tres, el Warspite, el Barham y el Valiant. Aquellos tenían la asistencia de la Armada Real Australiana, lo que agregaba un total de 17 destructores, siete cruceros ligeros y dos submarinos. El segundo dato era que el portaaviones formidable se había unido recientemente al convoy. Y la última información era que la flota estaba al mando de Sir Andrew Cunningham, destacado almirante que también se había encargado de la ofensiva en la Batalla de Tarento. Cunningham, quien había salido en secreto desde Alejandría, Egipto, para reunirse con los barcos del convoy en Gabdos, conocía muy bien el Mediterráneo. Tenemos que añadir el avistaje que un avión de reconocimiento hizo de la flota italiana el 27 de marzo. Iaquino se percató del hecho, pero desde Roma le indicaron que debía continuar la misión hacia el norte, pasando el Cabo Matapán. Volvamos entonces al 28 de marzo. Alrededor de las 9, la flota italiana intentó perseguir de nuevo a los aliados. Sin embargo, los británicos ingresaban a una zona de apoyo aéreo, por lo que Iaquino tuvo que ordenar la retirada. Pero la batalla acababa de empezar. Ahora, los cruceros del vicealmirante Henry Pridham-Wipel comenzaron a perseguir a sus rivales. Los italianos volvieron a girar para poner al Vittorio Véneto frente a sus atacantes. Los ingleses se retiraron, pero enviaron una flotilla de aviones torpederos desde el formidable. Si bien la iniciativa no generó daños, igualmente marcó un punto de inflexión. Apoyado por bombarderos que llegaban desde Creta y la Grecia continental, Cunningham realizó tareas de reconocimiento aéreo para marcar la posición de los barcos enemigos en retirada. Al atardecer, otro ataque aéreo de un torpedero impactó al Véneto y ralentizó sus movimientos. No obstante, los italianos insistieron en sus maniobras con orden y pantallas de humo, hasta que cerca de las 20 el crucero Pola recibió el impacto de un torpedo. Y Aquino ordenó regresar para ver si podían salvar el barco, lo que resultó un error. Sin saberlo, tenía a los acorazados de Cunningham a menos de 65 kilómetros. Estancados y sin el apoyo aéreo prometido ni la nueva tecnología del radar, la debacle se abrió paso. La oscuridad no los salvó, puesto que varios buques británicos tenían radar y experiencia en la lucha nocturna. Primero el acorazado Valiant y el destructor Stuart detectaron a cada enemigo. Luego los reflectores de guía se posaron en el crucero Fiume y los disparos desde los cañones de 381 milímetros lo destruyeron por completo alrededor de las 23. La siguiente víctima fue el Zara, atacado tanto por el Valiant como por el Baram, para luego ser hundido por un torpedo del destructor Gervis a las 2.40 del 29 de marzo. En tres minutos, dos de los buques más nuevos de Italia estaban acabados y todos sus cruceros pesados habían desaparecido bajo el fuego. Además, la flota del Reino Unido aniquiló a dos destructores y dañó a otro. Mientras tanto, los tripulantes del Pola solo podían ser testigos de la desolación. Por eso abandonaron toda disciplina y cuando los británicos los hallaron, muchos de ellos estaban ebrios. Otros tantos habían muerto de frío y fatiga. En total, cerca de 2.300 italianos perdieron la vida y aproximadamente 1.000 fueron capturados. Del lado británico murieron los tres hombres que iban en el avión torpedero que alcanzó al Vittorio Véneto. Su fuerza naval solo terminó con daños a cuatro cruceros ligeros. Tras la batalla, bombarderos alemanes atacaron a los barcos de rescate, así que Cunningham se retiró, no sin antes avisar al cuartel general de la Marina Italiana donde hallar a los supervivientes. Más tarde se presentó en Bletchley Park para felicitar al equipo de criptografía. Así, la batalla del Cabo Matapán se convirtió en la peor derrota naval en la historia de la Regia Marina, una que incluyó presunciones fallidas, tecnología obsoleta y falta de integración con el poder aéreo. Italia nunca pudo recuperarse en el Mediterráneo y le dejó su control a la Marina Real Británica, algo clave para las posteriores campañas aliadas en África del Norte y en el propio país de Benito Mussolini. Llegando al final de este episodio, te preguntamos, ¿crees que el triunfo británico se debió a los informes de su inteligencia o a los errores italianos? Déjanos tu comentario en la bandeja aquí debajo. También te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo video. ¡Gracias!